Hola amigos, este fin de semana voy a Madrid dos días. ¿Qué maleta voy a llevar? ¿Esta pequeña o esta grande? Creo que esta, porque es más pequeña. Ahora voy a ver qué tiempo va a hacer en Madrid este fin de semana. Va a hacer buen tiempo. No va a llover. Va a hacer sol. Por la noche va a ser fresco, pero es normal para noviembre. Creo que voy a llevar unos pantalones o unos vaqueros. Un par de camisetas. Una sudadera o un jersey. El jersey es más abrigado. Voy a ponerme el jersey por la noche. También voy a llevar dos pares de calcetines. Y una bufanda. ¿Cuál llevo? ¿Esta roja o esta morada? La roja abriga más. Voy a llevar la bufanda roja. Por si acaso, voy a meter unos guantes. Y este gorro. Y este gorro. Es bastante fino. Este otro es de invierno. Creo que voy a llevar este. No voy a llevar paraguas porque no va a llover. Voy a ponerme esta chaqueta. Este bolso. Y estas botas. También voy a necesitar un cepillo de dientes. Un cepillo para el pelo. Pasta de dientes. Y gel de ducha. Además, pienso llevar. Un bote de perfume. Un gel limpiador facial. Una crema de manos. Un lápiz de cejas. Una máscara de pestañas. Y una paleta de sombras. También voy a necesitar. El móvil. El cargador. La tarjeta de transporte. Las gafas de sol. Dinero en efectivo. Y la cartera. Y la cartera. Con la tarjeta bancaria. Y el DNI. Ya está. Ahora voy a cerrar la maleta. Estoy lista para el viaje. Un del tiempo. Y la cartera.